van a ser todavía más peor vistos por la empresa porque no sé si ustedes sabían en el video de Mato hablando de un tema similar decían que en YouTube habían dos secciones de moderadores los de los videos normales y de los de los gamers hacían esa diferencia que consideraban a los gamers tóxicos o sea que eran más sueltos de boca iban a decir la N-word eso siempre se ha discutido y siempre ha pasado de que a lo que es los videojuegos la comunidad gamer siempre hay cierto grupo político o ciertas afiliaciones que siempre van a ver a los videojuegos como algo violento o como algo malo eso no es ninguna novedad y y que lo quieran vincular con lo que pasó en Nueva Zelanda no sería raro y no sería la primera vez dice Ninja de Camelot ay dios mío la vida no es una peli no hay plan maestro fue un enfermo con un arma desatando odio e ignorancia contra inocentes es exactamente Ninja de Camelot Bermilio en todos dice el Shiro le pregunta aposta se nota que de manera pasiva quería hacer que el Derker se lanzara a la piscina para evidenciar lo pendejo que es y conociéndolo no me sorprendería que le hizo la pregunta con esa intención yo ando sospechando lo mismo dice Max Derker los guatones tetones de internet y lo dice tu boom se lo cagaron por debajo al dumento de Aliexpress eran más controversiales eran más edgy creo que eso se va a reforzar con todo esto porque no es cosa que la gente crea que los videojuegos son malos es que la empresa lo consideren así y traten de evitar poner sus anuncios cosas relacionadas a videojuegos lo segundo es que iba a haber mucha censura con respecto al tema en Twitter en Facebook y en Facebook en Facebook ya se estaban tomando medidas creo que estaban borrando y creo que baneando gente por hablar del tema eso es cierto cuando pasó esto hubo mucha censura pero fue porque empezaron a subir el video donde se ve lo que este tipo andaba haciendo se filtró y mucha gente lo estaba compartiendo en Twitter por eso tuvieron que censurar muchos artículos y muchos tweets respecto al tema pero por hablar del tema o por pasarse contenido respecto al tema porque igual por el contenido respecto al tema no no eso tiene sentido sí sí y la otra cosa es que obviamente ahora la relación entre la raza y la izquierda y la derecha iba a ser más radicalizada porque ahora la idea del tipo obviamente era hacer darle fuelle a los periodistas a los boomers y a los progresistas para atacar lo que lo que la gente de todos los días le gusta los videojuegos la la música oigan no sé pero creo que Derker anda mal ¿no? lo oigo hablar medio chistoso y decir puras pendejadas pero luego a veces pienso no se me hace que el wey es así chica los memes los memes sobre todo van a ser más mal vistos más mal vistos los G-Posters en ese sentido pero ¿no te parece que esto tiene más una connotación más que racial ideológica? o sea en plan separar a más la izquierda de la derecha yo no separo las dos cosas también porque mucha mucha de la política de hoy en día tiene que ver con la o sea sí tiene que ver con lo racial pero yo creo que todos los días vemos a blancos pero no sé con blancos por cuestiones completamente ideológicas sobre si tal cosas pasaron o no pasaron o si esto te vuelve fascista si esto otro te vuelve feminazis estas mierdas o sea yo creo que es algo que trasciende mucho más de la raza en sí tiene más que ver con con lo que uno piensa no bueno yo no dije que que solamente iba a ser lo de la raza pero también ese es el objetivo del tipo también pues hacer que radicalizar a la derecha hacer que sea más radical de lo que ella de lo que ella es a ver según derquer el objetivo de este baboso que hizo esa desmadre en nueva zelanda era como detonar o aumentar el alcance de este tipo de movimientos darle cuerda a los medios este este generar un conflicto más grande que bueno a lo mejor ese güey pensaba eso dentro de su cabecita verdad pero yo creo yo creo que pues el tipo estaba loquito que el tipo se le fundió el cerebro por estar metido en tantos de estos pinches grupitos pendejos de de 4chan etcétera y que realmente aquí como que aparentemente el derquer se leyó el manifiesto no lo ha dicho abiertamente pero si está diciendo eso pues es porque se leyó las ideas que tenía este tipo ¿no? ¿y qué desenlace decís que puede arraigar esto? ¿qué nos predecís para el futuro derquer? no me gustaría una guerra civil pero pero es lo que me intriga sobre el tema de la de la guerra civil de la que hablan ¿por qué? o sea yo ¿por qué la gente? o por ejemplo aquí tengo ejemplo al derquer hablan de una guerra civil güey o sea no mames la gente no va a empezar a comprar armas y empezar a matar a su vecino lo que está claro es que este pendejo de Nueva Zelanda era una persona perturbada era una persona cruel descontrolada supremacista radicalista y siendo personas entendidas personas personas coherentes personas que tenemos un poquito de decencia sabemos que no vamos a ir a agarrar una pinche bazooka y volarle la casa a nuestro vecino esto no tiene por qué escalar al nivel de una guerra civil los únicos que hablan de esas pendejadas son los güeyes que tienen dentro de su cabecita la idea la idea o albergan la esperanza de que en cualquier momento va a haber un pinche conflicto racial va a haber una lucha étnica y en cualquier momento nos vamos a segregar todos y nos vamos a dividir en países étnicos solamente las personas que creen eso piensan que eso va a pasar por la estupidez o por las acciones desalmadas de un pendejo vamos a continuar fue una cuestión de que todo esto tiene que ver con internet con los memes con como vemos a la realidad a través del mundo esto no tiene que ver con internet el internet fue una herramienta de este tipo si pero es lo que es lo que es el precursor de esta forma de compartirse y de tirarse ideas el internet no fue una herramienta para este cabrón para este güey el internet fue donde se adoctrinó donde le metieron las pinches ideas donde lo seguramente lo alentaron y donde seguramente le estaban hasta hasta dando instrucciones porque en estos pinches grupitos en estos congales de internet es lo que pasa y de discutir y de pelear en realidad el internet es lo que ha en cierta forma eh impulsado el extremismo de la gente porque hay muchísima información y hay muchísimos portales y hay muchísimas muchísimos influencers que hacen que la gente piense distintas cosas yo creo que yo creo que esto es responsabilidad de del tráfico tan grande de información que hay en internet y yo creo que la la separación ideológica que hay actualmente se debe a la comunicación que hay en todo el mundo en distintos contextos que se mezclan y no son compatibles y la gente no entiende y yo me pregunto en donde es que se supone que va a empezar la guerra civil o sea la guerra civil de que de que nación de que o sea porque una guerra civil es algo que ocurre te voy a leer voy a citar no 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 seas mamón donde va a sacar eso la la radicalización del del hombre eh del hombre de eeuu como se traducía western se me olvidó del oeste occidente occidente el hombre del occidente el vaquero la radicalización del del hombre joven del occidente no es no es solamente inevitable no sino inescribable debería no debería ser un shock que los hombres europeos en todas las naciones y en todos los continentes están están tomando nociones radicales métodos y nociones radicales para combatir la la el decaimiento moral y social de sus naciones y y continuar y continuar ah creo que me salte una palabra pero y continuar el el reemplazamiento étnico de su gente la la acción radical y explosiva es es la única es la única respuesta deseada y requerida a un a un intento de genocidio estos hombres y mujeres estos hombres y mujeres no son no están siendo lavados de cerebros no están siendo brainwashed su cerebro no están siendo lavados si corrompido o mislead mislead eh mal encaminados ellos por filmen por fin se están removiendo sus 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 blindfolds las cosas que le le tapan sus ojos si y están viendo la realidad de la del mundo el futuro de su gente este ese es el objetivo de este tipo quiere quiere ver hacerle ver a la la derecha que o hacerle creer a la derecha de que están siendo sistemáticamente reemplazados y que la única forma de hacer que a ver vamos a pararle aquí un momento crapulianos según derker según derker lo que acaba de leer porque aparentemente el tipo tiene el tipo tiene el manifiesto que yo no sé que tiene que hacer el derker con ese tipo de propaganda y con ese tipo de ideologías desde ahí ya se me hace como que muy cuestionable y que lo esté leyendo y lo esté tratando de interiorizar uff viejo no 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 yo no sé qué está pasando y que derker esté diciendo que una guerra civil es inevitable y que va a haber un conflicto entre razas wey no mames no mames el derker se está aventando un doom pero bien cabrón wey literalmente está leyendo un manifiesto supremacista para explicar por qué es inevitable un conflicto racial wey no puedo creerlo el tipo prácticamente está tratando de justificar las acciones de un pendejo que se metió a acabar con la vida de inocentes no lo puedo creer dice por aquí carlitos del río los que demonizan a los videojuegos básicamente con ese tipo de gente que es que ve la animación como un género menor y que solo son para niños y nada más el ninja de camelo dice a lo mejor no entendí se estaban quejando de que los medios usan a los juegos como chivo expiatorio pero ahora están culpando al internet dice vermilio entonces yo no sé si el shiro le está tirando indirectas al derker está genuinamente siendo crédulo al nivel de ruina versal cuando se papeaba sin querer al doom con sus preguntas están hablando completamente como un supremacista blanco wey está leyendo el manifiesto de un supremacista blanco dice el maniobrero lo único que entendí es que el tipo está bien pinche loco y que el pinche derker lo tiene que lo tiene que devolver a cursar el inglés de primaria a ver crapulianos llevamos dos horas llevamos dos horas y todavía nos falta la segunda parte nos falta la segunda parte que es otra media hora este yo creo que nos vamos a extender una hora más denme cinco minutos para ir por por más cafecito y regresamos eh aguanten un momentito y regreso crapulianos para ir por más por más por más por más Gracias. 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 Hermanos, vamos a seguir con la segunda parte del directo, nos quedan otra media hora, y la verdad que hasta ahorita este directo está, las pendejadas que hice Derker están infumables, cabrón, vamos a seguir. Joder. Dime cuándo vuelve. Ahí creo que ya estamos al aire de vuelta, ahí estamos de vuelta. Metirle una tercera vez. Lo siento. Lo que este tipo quiere es hacerle creer a los blancos, están siendo sistemáticamente reemplazados, y quiere separar a los blancos, que los blancos tengan ese rencor y echen a los inmigrantes. No, no hay igual, no sé, ¿qué le pasa a los números del este? Sí, sí, no te preocupes, acá me pones 68 horas. O sí, o sí, no te preocupes por eso. No, realmente, eso es todo. Ah. Así que básicamente quiere que la gente se pelee. En resumidas cuentas. Sí, en resumidas cuentas, quiere que la gente se pelee, pero... Saludos, Ken. No responde mi pregunta realmente. O sea... Bueno, eso se supone. Replantea tu pregunta. A ver, se habla de guerra civil. O sea, tú preguntaste cómo pensabas que iba a haber una guerra civil. Eso ya lo preguntó. Es una guerra civil, es una guerra entre civiles, y como los inmigrantes también son civiles, va a haber una guerra entre los americanos de blancos. O sea, quiere una guerra en Estados Unidos de etnias. Y eso es lo que quieran. Sí. Vale, eso me queda más claro. Yo creo que esa parte es como la más ambiciosa del asunto. O sea, sería como el escenario más favorable para el tipo, y es como la parte más dudosa que podría llegar a salir de todo esto. Sí, exactamente. Pero me preocupa también porque, o sea... Y una posibilidad. Está pasando todo lo que el tipo quería con los medios porque esta noticia es demasiado jugosa para los... Sí, no pueden dejarla. Y esto es como para dejarla ir. Mira, podemos atacar a la derecha. Incluso si estamos haciendo lo que él quiere. Ay, güey. Es que estos güeyes siguen diciendo que el tipo hizo las cosas bien porque salió en las noticias. No mames. ¿Por qué querían que pasara? No importa. O sea, mientras más clics, mejor. Más centavos me pagan. Pero ¿sabes qué me da la lata igual? Que este tipo de más... O sea, como que... Claro, se centran tanto en estas noticias jugosas, pero noticias como que son igual de graves como los tiroteos y todo esto. Como que la semana siguiente ya la desechan. Y igual va una lata porque... Pero que, brega, va a morir mucho tiempo. Es tan desechada desde el principio, la verdad. Porque a nadie realmente... Bueno, obviamente a la gente le va a importar los inocentes que fallecieron. Pero mira tú cuando empezaron a atacar a PewDiePie. ¿Qué coño tenía que ver PewDiePie? Fue un ataque gratuito al tipo. Porque... De nuevo, era demasiado jugoso como para dejarlo ir. O no, esto prueba que PewDiePie era un supremacista blanco. O sea, yo no... Cabro, yo no... Ya se están yendo por la tangente, eh. No quiero decir nada, pero es que si... Si alguien juega tu juego y este es... Este es un supremacista blanco. Eso tiene que decir algo del Fortnite, ¿sí o no? Estoy hablando a ti, Jerry. ¡Ah! ¡Ah! ¿A quién le ha... Ah, wey! ¿Me citó? ¿Qué? ¿Qué? A ver... A ver, espera, 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 espera. ¿Qué? A ver... Si alguien juega tu juego y este es... Este es un supremacista blanco. Eso tiene que decir algo del Fortnite, ¿sí o no? ¿Ah? Estoy hablando a ti, Jerry. ¿Yo qué tengo que ver en ese pedo? ¡Ay, wey! ¡No, más! ¡Hora yo, wey! ¡Ay, wey! ¡No mames! ¿Qué? A ver, espera. ¡Wey! ¿Yo qué tenía que ver ahí? ¡No mames! ¿Tirar algo del Fortnite, sí o no? ¿Ah? Estoy hablando a ti, Jerry. Eso no oigo nada. Fuerte. ¿Yo qué tengo que ver ahí? Yo no voy a decir nada, no me quiero meter en más peleas porque... No. No sé, no estoy... Dice por aquí el maniobreo. Te dijo que eres un amarillista prácticamente. ¡Ah! Pensé que había dicho algo de mi mamá. Ah, si me dijo amarillista, no hay pedo. Dijo Nefgirarte. Me pregunto si los invitados no les molesta que el Derker se comporte como un niño después de haber escuchado un chiste. Porque a mí se me hace pesado su forma de hablar en el directo. Dice Mesadogo. Últimos bits. Vaya idiota que es el Derker. Si este quería ver una guerra civil, no me quiero imaginar cómo él hubiera reaccionado al asalto del Capitol en Washington. O sea, en resumidas cuentas. Porque yo, porque de hecho, a decir verdad, el escenario de una guerra civil de verdad entre etnias en Estados Unidos me parece incluso más verosímil de lo que yo pensaba que esto se supone que quería derivar. O sea, no sé por qué se me ocurría una guerra. Es que no mames, o sea, esa idea es ridícula. Pero estás oyendo al Derker decir, no güey, es que sí la hizo bien. Más enfocada a lo ideológico a través de internet y que la gente en todo el mundo se agarrara palos por señalamientos de, ah, este tipo es de izquierda, este tipo es de derecha, es un fallo, un comunista. O sea, no sé por qué, eso era lo que creía que era más, verga, creí que era el goal de todo esto. Bueno, o sea, no estás muy lejos de la realidad tampoco, pero eso por lo menos es lo que el tipo quiere. Es chible, pero nadie realmente sabe si podría llegar a pasar. Pues es que simplemente el plantearte que puede pasar, pues eso ya está mal, porque obviamente no va a pasar. Hay países que tienen demasiada diversidad como para pensar en una guerra civil étnica. O sea, imagínate eso en un país como Estados Unidos. Nueva Zelanda, Nueva Zelanda tiene mínima diversidad étnica. Los neozelandeses son todos güeritos. Está muy cabrón que algo así pase. Y el solo hecho de plantearlo es ridículo. Dice por aquí San, dice, hay un doctor bastante guapo y carismático. Te estoy hablando a ti, Jerry. Disfruta de tu noche buena, Jerry. Dice Olioto, dice, ¿qué onda Doc? Acabo de llegar, ¿de qué me perdí? Me sorprende verlo tan tarde, tendré que ver el resubido. Gracias, viejo. Dice LokiCat, los únicos que piensan que puede pasar eso son los que quieren que pase. Ahí está, LokiCat. Ahí está. No tengo pruebas, tampoco dudas. Ahí está lo que acaba de decir LokiCat. Los que piensan que puede pasar son los que quieren que pase. Yo creo que en ese caso eso es todo por este tema. Verga, que está complicado. Ahora vamos a jugar keyboard. Es que igual como que transicionar a otra cosa es como difícil. No, 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 sí, sí, sí. No, yo digo que es difícil no porque el tema sea fuerte, sino porque no preparaste otra güey. No sé, tengo 5 güeyes preparadas, pero ya son las 9. Ah, pero que dijiste que... No, no, no te dije nada. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. Por cierto, acá de Nueva Zelanda cambia sus leyes de armas, luego habrá deten todo. A ver, ¿van a hablar otra cosa? ¿Queréis también mod para silenciar a estos juguetes? A ver, al Darni le pican los... Mira tú, qué bien. En PewDiePie para que haya una... O sea, ocurra lo que ocurrió y sea culpa de él. O sea, ¿qué es lo que diferencia? Al PewDiePie de todos los memes que salieron. ¿Por qué nadie está tan abiertamente culpando al Spyro de Dragon por lo que pasó? No lo entiendo. Porque de nuevo era demasiado jugoso. No, 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 es que más allá... Por parte de la gente... Está repitiendo lo mismo, dice Carlitos del Río. Bueno, Jerry, yo me retiro. Buenas noches y espero que este y los otros anteriores lo resubas a YouTube para que pueda escucharlo en mis caminos a casa y nuevo laburo. Buenas noches, Jerry. Gracias, Carlitos. Twitter como Jerry, simplemente... ¿Otra vez yo? Oh, rayos. Derker, por el amor de Dios, no sabía que yo era importante para ti. No sabía que te importaba. Porque de nuevo era demasiado jugoso. No, 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 es que más allá... Por parte de la gente de Twitter como Jerry... ¿Por la qué? Es que más allá... Por parte de la gente de Twitter como Jerry... De la gente de Twitter como Jerry... No mamen, ¿a poco yo soy un enajenado de Twitter? No mamen, ¿pero si yo en Twitter nomás le doy retweet a los fanarts? ¿Desde cuándo soy un agente de Twitter? No mamen, a ver, espérate... ¿Sí dice eso? Porque de nuevo era demasiado jugoso. No, 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 es que más allá... Por parte de la gente de Twitter como Jerry... Simplemente tonteras de ellos... Simplemente querían decir... Algo de alguien controversial... Y vieron la oportunidad perfecta con un... No, porque... Güey, pero de Twitter... O sea, yo soy la... Yo soy súper inactivo en Twitter... O sea, yo en Twitter nada más lo que hago es darle retweet a los... A los este... A los fanarts... Y uno que otro meme... ¿Qué pedo? Dice... Dice... Este... Lo que... Mencionando a Jerry cada 10 segundos... ¿Quién está obsesionado ahora, Derker? Dice... Iluminauter... Dice... Dice... Oe, ese... Weón está enamorado de ti... Que tanto te menciona... Que apenas que sea cosa... Sea de mi... Que... Que pena que sea de mi país... Dicen... Ya, mi doc... Si ya se perdieron el respeto... Váyanse perdiendo el asco... Disfruta de tu noche buena, Jerry... Dice... De Robert Solís... Creo que se refiere al otro Jerry... Pero Jerry Nava... Alias Mexicanes... O renegado... Ahora Mermas Dork... Aliado de Review Random... Puede ser, eh... Puede ser que no... No sea el mismo Jerry... O sea, que no sea yo... Que sea otro Jerry... Porque aquí dice que es alguien... Que está muy metido en Twitter... Y yo la verdad... Yo soy muy inactivo en Twitter... Dice... Luiso... Luiso dice... Hola Jerry... Lo quiero mucho, Doc... ¿Qué tengo que hacer para jugar algo con usted? Depende... Que juegues... Gracias por esos 50 bits... No, porque a PewDiePie... Tanto, tanto... No, porque a PewDiePie... En realidad ya llevan un rato largo... Tirándole mierda a los progres en Twitter... Y en todas partes... O sea... Ya había una tendencia... A decir que no... Vienen que PewDiePie... Es un puto racista... No sé... Obvio... Pero es que esto era... Era un... O sea, yo entiendo... O sea, yo entiendo... Que dijo la N-Word... Y que hizo bromas... Que a lo mejor fueron de mal gusto... Pero verga... De ahí a que el tipo sea un símbolo... De la ultraderecha fascista... En... Cuatrochan y ochochan... Es un trecho bastante grande... Que... Hay un punto en que me pierdo... ¿Qué diablos? No, estoy perdido... No, no entiendo... ¡Vamos! ¡Hando a hablar! La cosa es que... Esta gente... Simplemente vio... Que PewDiePie está expuesto... Porque... Mira... Un supremacista blanco... Dijo... Dijo que Pew... Que se suscriban a PewDiePie... Y mira... Yo siempre lo supe... Siempre... Ay, pobre... Pobre que tal... Y luego salgo yo... Digo... ¿A quién? ¿Cómo... Madre... Le importa... O sea... Vamos a ver... Dice... Soy Tosti... Dice... El pendejo no diría eso... Al tener a los de Black Lives Matter... Enfrente... Es lo que tienen mucho de estas personas... En... 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 En internet... Dicen un chingo de jaladas... Pero a ver... Cuando tengan a un morenazo enfrente... A ver si dicen lo mismo... Incluso si... El tipo no hubiese hecho esos chistes... O que no hubiese... Hecho... Dicho la palabra con n... Eso no habría cambiado... Que el tipo... Mató a más de 49 personas... El tipo claramente dijo que... Usó a PewDiePie... Su nombre... Como una herramienta para ganar difusión... Y generar todavía más conflictos... Pero que hacen estos... Sabiendo esto... No les importa... Porque... Solamente les da más combustible... A su narrativa asquerosa... De silenciar... A la gente que... No... No se alinea... A lo... A lo políticamente correcto... Es que te ardes mucho... Derker... Derker... Es que... Mejor ponte a hablar de Mario Sunshine... Derker... Y... De hecho... También ha sacado un poco... El hipócrita de esta gente... Porque dicen... No hay... Es que no piensan en la víctima... En... Se dedican a sólo estar... En... Puteando a PewDiePie... En la gran parte... En los tweets... Con respecto a la... Esa idea mía... O estos güey... Están más preocupados... Por PewDiePie... Que por... Que por el... Realmente... El problema... Que se generó... Con esto... Ehh... Puta... No sé... Dice... Dice Flashfruit... Lo siento Jerry... Pero no te sale la voz de Wario... La estoy practicando... Estoy practicando... Mi Wario Man... Estoy tratando... De que me salga... Yo le creería a esta gente... A los penores... Con el tema de... De... Ya... El... El tema de PewDiePie... Con... Todas las cagas... Que se ha mandado... Y con lo que ha dicho... Que puta... Ya... No tienen la culpa... Y todo... Pero le siguen tirando a mierda... Por las curas... Y que... Hay... La gente a la víctima... Pero... Bueno... Si fuera así... ¿Por qué no piensan en las víctimas... Que hubo en el tiroteado de Brasil... Que fue hace relativamente... Cercana... Fue... Creo que fue un día o dos antes... Si... Nada más... Y... No... Pero es que nadie piensa en las víctimas de... De Nueva Zelanda... Pero las de Brasil es como... Ah ya... Pero es que... No, no, no nombraron... No han vivido ahí... Pero... Que lo tengo que... No hay problema... Están dándole ya muchas vueltas... Por lo que escuché también... Dice por aquí... Dice... Le suito... Te ardes mucho, Derker... Dice de mirarte... Todos... ¿De dónde sacaste ese manifiesto, Derker? Derker... Fui... Es información que me llegó... Ja, 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 ja... Sí, no... Aero... Bueno, o sea... Sacando acolación con el tiroteo ahora de Nueva Zelanda... Eh... Habían también mencionado que... La ultraderecha también tenía que ver con el tiroteo en Brasil... No sé qué tan cierto será... No encontré nada al respecto... O sea, no... O sea, no... Tampoco me reforzó mucho... Pero también lo busqué y... No sé... Para ser honestos... Yo quería ver el video porque me da curiosidad... Busqué en Google... No me salió nada... Y ahí terminó mi... O sea, para ser honestos... No, es que para ser honestos... Yo estaba buscando el video... Verga, me da curiosidad... En el trabajo hablaban de eso... Y yo escuché nomás... Que... Que... 28 puñaladas... No mames... Y... Y mucha gente huerta... Y no sé... Escuché la posta... La gente hablaba de eso en la calle... Como algo muy impresionante... No lo encontré... Nunca lo olvido... Pero... Al día siguiente... Empecé a escuchar que hablan de que... Eso tuvo que ver con la ultraderecha... Por alguna razón... No mames... A ver... Esteban... El... El loquito... Dice algo interesante... Un diario angloparlante... Censuró con pixeles... El gesto de... Ok... Del asesino... Sí... Sí... ¿Pasó en serio? Como si... Como si fuese un símbolo nazi... Un gesto que hace un tipo que va y mata a 50 personas... Ese es el frase... Hizo el gestito... Y por eso mismo... Al hacer el gestito ahora... Estás parafraseando... Un gesto que hace un tipo que va y mata a 50 personas... Ese es el problema con... Oye... Aparte... Igual como que... Igual jode como la época en cuanto a este contexto... Dice por aquí Ken... Jerry no te metes en pedos con... Twitch por estar hablando de estas mamadas... No Ken... Hasta ahorita no... Es la que estamos viviendo ahora... No, no pude haberlo hecho en peor momento... Claro, porque tenemos más snowflakes... Y aparte tenemos los baby boomers... Entonces como que... Se da como juntando todo... No es que... Es que esta fue la bomba nuclear... De... De... De shitposting... De optimo... Weaponized autism... Más poderosa que ha soltado... Alguna vez... Algún... Algún... Algún chan... El Derker sigue hablando de que... De que fue una victoria... Porque hubo mucho shitposteo... Porque se habló mucho en los medios... Y porque hubo muchos memes... Y no sé qué tanto... Lo que harían... Lo que harías un tarado por... Por internet... Es que de verdad... Alucinante... O sea... No... No quiero reconocerle nada al tío... Porque... Era asqueroso... O sea, claro... Pero es que fue muy... Pero es que lamentablemente... Tenía razón en el... Cómo iba a relacionar a la gente... Tuvo razón en todas las cosas que... Al menos en las que han estado ocurriendo... Tuvo razón en la relación de la gente... En lo que se iban a fijar... En lo que no se iban a fijar... Porque por ejemplo... La weá está... Los chans empezaron a... Hablar de esta cuestión de la diferencia... En cómo los medios se fijan... En las cosas más modas... Para atacar a las cosas modas... Por ejemplo... Nombraron al... Al Spyro... En la weá... De que Spyro lo entrenaba... Dice por aquí... De Robert Solís... Crapulianos... Un consejo de ley... Jamás traten de buscar... Dicho contenido grotesco y visceral... Te llega a deshumanizar... Y volviéndote pesimista... Volten a otro lado... Si se lo llegan a encontrar... O repórtenlo... Es un buen consejo... La verdad... O sea... No tienen... Para qué buscar... Esos manifiestos... Esos videos... Mejor... Busquen algo más de provecho... También para matar... Una vez así... Entre los pavos... ¿Y han visto noticias... De que Spyro... Es un juego peligroso... Que hace que los niños... Maten a sus amigos... No... Es que mira... Eso también es frustrante... Y supongo que eso también... Era parte de su intención... De que... Obviamente los medios... Iban a ignorar las partes... Que... Eran en broma... Para hacerlo todavía más confuso... Sigan en lo mismo... O sea... Llevan... 15 minutos... Hablando de lo mismo... De que los medios... Se fijaron más... En PewDiePie... De que los medios... Se fijaron más... En el signo que hizo... Que los medios... Censuraron esto... Pero hablaron de esto otro... Y de todo modo... Spyro... Tampoco es que sea un juego... Demasiado... Pueda... Cuando pueda... Para fomentar... Una... Una narrativa... Que... Podría generar clics... Y generar miedo... A las redes... O cualquier otro medio... Que no sea el tradicional... El clarín... La concha de sus madres... Esos tipos... Haceron una nota... Sobre comer tierra... No... Y también hicieron... Y también hicieron una nota... Cuando... Cuando... Cuando subieron... Digo... Cuando bajaron... Todavía las jubilaciones... Y un montón de viejitos... No podían... No podían pagar sus medicamentos... Yo saco una nota... Hablando... ¿En qué momento empezamos a hablar de jubilaciones? ...sobre... El nuevo desafío... Para la tercera edad... Trabajar hasta los 70 años... No me acuerdo también... Cuando subieron... Es algo como... La nueva moda de los Millenials... No desayunar... El artículo... Negocio... Otra parte del... Interesante del... Texto de este tipo... Se incluyó... Otra parte interesante del texto de este tipo... ¡Wow! Derker estaba muy metido... Vamos a ver qué dice... Pero es que no alcanzo... Otra parte del... Interesante del... Texto de este tipo... Se incluyó varias secciones... En donde le comunicaba algún mensaje... A... Para los cristianos... A los conservadores... A los turcos... No sé... Y aquí hay uno de... A los... A los antifas... Los marxistas... Y los comunistas... Y el mensaje que les da es... No quiero convertirte... Y no quiero... No quiero que estés de mi lado... Yo solamente quiero que estés... Bajo mi... Mi bota... Te veo en las calles... Basura anti-blanca... Uy... El tipo está determinado... Quiere matar... Seguro de que va a ser... Una... Se me cayó la hamburguesa... No suena... ¡Wow! No mames... ¿Por qué leer eso? En serio... O sea... Si Derker dice que eso es lo... Algo interesante... O algo relevante... Lo escucho... Y solo... Y solo... Me doy cuenta de que son... Los gemidos de un güey loquito... Inconforme... Molesto con la vida... ¿Qué tiene de interesante eso? ¿Qué tiene de relevante? ¿Qué? ¿Qué? Madre... Oh... Oh... Se cayó la hamburguesa... Oh... Fue un bueno para la internet... No... ¿Pudiste ser más estereotípico? Sí... Pero él la cagó... Jajaja... Jajaja... No le llegan gármenes... Si no han pasado... ¡Puta que ha comido! ¡Ay Dios! Joder... Que no ha comas del piso... Por favor... Tiene pelo de gato... Pero está... Como no... Todavía sirve... Ok... Ok... Y luego... Jajaja... Estas son coquetas de gato... Jajaja... Pero echas de gato... Jajaja... Sí... Igual... Ya creo que... Por un... Igual no hay mucho que adelgarte tampoco... No... Toca ver... Toca ver cómo... Cómo avanza esto... Toca ver... Ven... Qué desembocas... Porque no se ha dicho todo... Yo creo que no... No hay que verlo como la situación... Más catastrófica de una... ¿Sonará como es esto? Es que está con el tiempo... Es algo que... Que la gente va a seguir agarrando... Y va... Es una bola de nieve... Encima de una pendiente... Muy, 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 muy grande... O sea... Es catastrófico... Vamos a hacer esto... Crapuliano... Le vamos a parar aquí... A este... A este podcast... O este directo... Porque ya nada más... Están repitiendo... Y están diciendo lo mismo... Una y otra vez... Pero bueno... Vamos a ver qué pedo... Aquí definitivamente... Derker... Estaba... Pues como que muy apegado... A lo que se estaba viendo... En este... En lo que pasó... En lo de Nueva Zelanda... Este... Él al principio... Del directo... Claramente dice... Que pues... Si nota que hay un supremacismo... Que hay un... Un reemplazo... De la raza blanca... Que hay un plan... Sistemático... Para que los blancos... Vayan disminuyendo... Eso lo dejó muy en claro... Al principio... Segundo... Menciona... En varias ocasiones... Que el enfermo este... Que causó este tiroteo... Nueva Zelanda... Aparentemente... Y según el Derker... Logró su cometido... Fue una persona muy inteligente... Así lo dice el Derker... Una persona muy inteligente... Muy bien planeada... Que hizo las cosas... De manera muy sistemática... Este... Y que aparte... El Derker... Pues... Está muy informado... De sus ideologías... Porque... Ahí tiene a la mano... El manifiesto... Que escribió este loco... Y aparentemente... También se vio... Los videos... O el material... Que salió... De ese nefasto día... Y entonces... Creo que... Aquí la verdad... El Derker... Yo no sé... Qué chingados... Tenía en la cabeza... Este directo... Es de hace... De hace tres años... De su etapa de anticristo... Yo no sé... Qué pasó hace tres años... Que había tanta gente... Metida en su pinche etapa... De anticristo... Pero la verdad... Las cosas que dice el Derker... No tiene... O al menos... Yo no le encuentro... Una pinche justificación... Primeramente... ¿Por qué está... ¿Por qué chingados está hablando... De un tema tan delicado? Y el tipo... Se ve que no sabe... Ni de lo que habla... Simplemente... Está defendiendo... Una ideología... Extremadamente... Mendeja... Eso está muy claro... Desde el momento... Que el tipo dice... Es que... Si... Yo creo que si hay... Una especie... De demonización... Hacia los blancos... Hay un... Hay una metodología... Ahí... Para que los blancos... No se expandan... Y no se reproduzcan... Desde ahí... Se ve que el tipo anda mal... Bastante... Bastante mal... Y el hecho... De que celebre... Algunos aspectos... De este enfermo... De Nueva Zelanda... Y tenga su material... De por medio... Me da muy mala espina... Se me hace... Bastante... Bastante nefasto... Ahora... Vamos a ver otra cosa... Quien me pasó... Este... Este... ¿Cómo se llama? Este podcast... O este directo... Fue Plutonic... Que ya algunos... Ya lo conocerán... Él hace directos... En YouTube... Él me lo pasó... Para que yo lo viera... Y resulta... Porque él ya lo... Él ya lo mencionó... Él ya lo reaccionó... Plutonic... Antes de hacer su directo... Le manda un... Este... Un Twitter a Derker... Y le dice... Mira Derker... Voy a ver esto... Lo voy a ver en vivo... Si tú gustas... Si tú gustas... Este... Yo... Te paso... Este... Te... Te... Te permito que entres al directo... Para que tú lo hables conmigo... Para que lo discutas conmigo... Y entonces... Ya lo podamos... Pues ahora sí... Tú des tu punto de vista... ¿Verdad? Resulta que... Resulta que... Pues Derker le dijo... Que no estaba interesado... En... En... Participar en ese directo... Y... Derker se excusa... Diciendo que... Prácticamente... Cuando hizo este directo... Este directo... Él no sabía... De lo que estaba hablando... Y que ya no pensaba igual... Entonces... Pues bueno... La verdad... Es que este... Este... Directo como tal... A mí se me hace... Bastante nefasto... No por algo... Lo tienen... Ya no... No... No pueden entrar a él... Está en oculto... No se puede entrar a este directo... Pero la verdad... O sea... Sí da a entender... Que Derker tiene... O tenía... Las ideologías... Que tenía el Doom... En ese tiempo... Recordemos que el servidor del Doom... Estuvo activo... Entre 2017... Y 2020... Hace tres años... Y que el Doom... En su momento... También celebró... Lo que pasó... En Nueva Zelanda... Y aquí... En este directo... Vemos que Derker... En una actitud... Bastante... Bastante... Comprensiva... De... No... Es que... Es que este tipo... Pues... Sí... Yo creo que va a lograr... Lo que va a ser... Una... Una guerra civil... Entre razas... Y no sé qué... Sí... Yo considero que Derker... Tenía las mismas ideologías... Que el Doom... Yo creo que... Alegar ignorancia... Pues la verdad... No le queda... Porque de que estaba informado... De lo que pasó... Y estaba informado... De lo que el tipo hizo... Eso es muy evidente... Que estaba... Este... Coludido... O de acuerdo... Con otras ideologías... Pues ahí sí... Yo creo que ya es otra cosa... ¿Verdad? Es algo muy... Muy diferente... Por eso... Este... Eh... Yo creo que aquí... El Derker tendría que explicar... Un poquito más... Y no simplemente decir... Ay... Este... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no sabía de lo que estaba hablando... Creo que en su momento... Plutónic... Le dio la oportunidad de hacerlo... Pero... Creo que de plano... De plano... De plano Derker... Tenía una ideología extremadamente tóxica... Una ideología extremadamente... Eh... Eh... Extremista... Y supremacista... Y en este directo... Por mucho que lo quiso disimular... Pues al final se manifiesta... Y al final uno se da cuenta... Vamos... Voy a leer aquí los comentarios... Dice por aquí... Lo que... Creo que la razón por la cual... El Derker suena tan miserable... Es por la forma en la que ve la vida... Se llenó la cabeza de esas porquerías... No busquen esas cosas... Gente... Cuiden su salud mental... Cierto... Dice por aquí... Neb Girarte... Derker tenía la perspectiva... De la realidad completamente alterada... En todo el momento... En todo... En todo el directo... El Chaggy para los cuates... Jerry... Dame mod... Y yo lo bane... Yo le baneo el spam... Dice Scott... Y es que ya tienes VIP... Chaggy para los cuates... Dice Scott... Dice... Mejor pon otra vez el video... De la historia del güero Balazos... El Derker es tremendo somnífero... Para este tipo de directo... Sería bueno tener invitados... Para hacer feedback... Yo considero que... Si se puso medio pesado el directo... Si se puso medio pesado... Pero definitivamente... Este... El Derker aquí... Yo no sé qué chingados tenía... Y por qué hace tres años... Todo el mundo tenía... Tenía ese pinche sentimiento de anticristo... O esa etapa de anticristo... Y que... La verdad... Lo que pasó en Nueva Zelanda... Sacó lo peor de muchas personas... ¿Eh? Yo no entiendo... Cómo fue posible... Que algo tan trágico... Haya sacado... Un lado tan... Tan del... 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 Detestable... De muchas personas... Dice por aquí... Vermilio... Entonces... Mejor invita a Ken... Ya que anda por acá... ¡Ken! ¿Aquí andas? ¡Oye Ken! Deja... Déjame... Déjame... Te llamo viejo... Déjame... Te llamo... A ver... Déjame tú al... 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 Al Ken... A ver qué me dice... A ver... A ver... Ahí voy... Ahí voy... Aprovechando ahorita... Que la Yuyu no va a venir... ¿Dónde estás Ken? A ver... ¿Quién? Te voy... Te voy a llamar viejo... A ver... Aguántame tantito... A ver... ¿Qué pasó? ¿Qué onda Ken? Hola... ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Te... 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 Te vimos aquí en el directo... Y la banda dijo... ¡Mete al Ken! ¡Mételo! ¡Que se sume! Este... ¿No te asustaste escuchando aquellos güeyes? ¿A cuáles güeyes? ¡Ah! Pues mira... La neta... La neta... La neta... Dicen muchas pendejadas... La verdad... Y si me saca de onda... El hecho de que... De que tuvieran... Primeramente que... Que quisieran ver las cosas de lo que pasó... Pero desde el punto de vista del loco que generó la masacre, ¿verdad? En lugar de... De... De abordar la situación... Desde el punto de vista... Pues de... De lo que... De lo... De los acontecimientos... De... Un pendejo se metió... A una mezquita... O se metió a una iglesia... O se metió a un hospital... Abrió fuego contra varias personas... Y mató a un chingo de gente... Pero lo que me llama la atención... Es que... Por ejemplo... El Derker... Aborda el tema... Desde el punto de vista de este pendejo... Y luego dice... Es que el tipo... Realmente era muy listo... O es que realmente... El tipo sí supo lo que quería hacer... Y fue lo que... Pues realmente... A mí genuinamente... Me saca de onda... Es que en una parte también se pone a decir... Como que a leer... Esa cosa... Pero pareciera que se lo está diciendo a alguien... Dice... No... Pues... Te voy a matar... O no sé qué... No sé qué se pone a decir... Y Joaquín le dijo eso... No... Que se supone que estaba leyendo algo... Algo que... Como una carta... O no sé... Un manifiesto... No sé qué cosa era... Es que... El Derker... Tenía el manifiesto de ese fulano... El manifiesto donde explica... Porque... El mismo manifiesto que estaba moviendo el Doom en su servidor... Pero... Es que... Los otros güeyes... ¿Por qué no le dicen... Güey... Cállate el hocico ya... O lárgate... O qué sé yo... Imagínate que me invites a un directo... O... O lo que sea... Y yo me pongo a hablar de esas cosas... ¿A poco no vas a decir... Siquiera en privado... Cállate güey... O sea... No andes diciendo eso en vivo... Sí... Es que... Es que es lo que yo no entiendo... O sea... Y aparte... Güey... ¿Por qué andas buscando esas madres? O sea... ¿Qué te motiva... A querer buscar ese material... Buscar los videos... Buscar los manifiestos... Y luego... En un directo salir a decir... Ay... Es que... Ese tipo realmente sí la supo hacer... Porque al final... Pasaron las cosas como él dijo que iban a pasar... Y muy seguramente... Sí vamos a tener... Una guerra civil... Entre grupos étnicos... Y todos nos vamos a matar entre todos... Esos güeyes están como los que... Cada... Siete días juega su equipo favorito... Y dice... No, ganamos... O les metimos no sé cuántos goles... Pues ellos no están haciendo nada... Ellos nomás están sentados ahí... Preocupándose por cosas que... Ni siquiera les pertenecen a ellos... Porque ellos no son... Ni blancos... Ni europeos... Ni... Ni no sé por qué... Se preocupan mucho por eso... La verdad... Pues... Yo digo que es... Lo de siempre... Se meten a estos pinches grupitos... Pendejos de internet... Llámese el 4chan... O cualquiera de estos otros grupos... Se... Se tienen este sentimiento de pertenencia... De donde... Ah... Mira... Aquí... Me están diciendo que... Formo parte de la raza no sé qué... O que soy... Mejor persona... Porque... Mi color de piel... Que yo creo que tengo... O que sí tengo... Me hace mejor persona... Y entonces... Este... Me voy a... Me voy a... Les voy a echar porras... Como tú decías ahorita... Como si fuera un equipo de fútbol... Sí... Lo peor es de que las personas que van y ponen eso en 4chan... A veces lo ponen nada más... Como... Para ver qué pendejo se lo cree... O para estarse riendo... O qué sé yo... Y estos güeyes se lo toman súper en serio... Sí... Exactamente... O sea... Es... Eh... Lo escalan... A un nivel donde... Llega un pendejo... Que sí se lo cree... Y sí termina haciendo las pendejadas... Porque luego es... Por ejemplo... Muchos de los que defienden en su momento al Doom... Que decían... Ay sí güey... Pero él sí decía un chingo de mamadas... Pero nunca hizo nada... A ver güey... ¿Qué nos dice... Que en algún momento... Él... O alguien... De los que lo seguían... Quería hacer algo... O... 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 Porque te digo... El Doom ya andaba con la mamada de... No... Vamos a recurrir a la violencia... Y ya me estoy asesorando... Con unos anglos... Para que me digan... Este... Cómo... Cómo hacer actos violentos... Sin que nos caiga la policía... O sea... En ese momento... Es cuestión... De que a un pendejo se alucine... Para que comete una pendejada... Sí... Porque lo están viendo todo... Desde que... Desde un punto de vista... Pues para nada... Como no sé... Como una persona normal... No lo miraría... Porque por ejemplo... Sale la noticia... Tú... O yo... O cualquiera de la audiencia... Creo... Pensaría... Oye este pinche loco... La pendejada que hizo... O sea... Mató gente por... Porque traía estas ideas... Este... Pues ojalá que no se vuelva a repetir... Pero estos güeyes dicen... Como que... Ah... Es que fue demasiado táctico... Y todo eso... ¿Qué les pasa? O sea... ¿Por qué dicen esa mierda? Sí... Exactamente... O sea... Te digo... Y es lo que vi en este directo... Que lo ven desde ese enfoque... Desde el enfoque... No de lo que lo haría una persona normal... Que dijera... Bueno mames... Que culero... Que feo... No... Se pone a decir... No... Es que el güey... Este... Pudo haber sido... Más inteligente... O el güey... Este... Como que... Pudo haber tenido... Este... Tal... Tal plan... Pero mejor lo debió haber ejecutado de esta otra manera... No... Es que al final... Lo que hizo... Pues... Estuvo bien... Pero como que le falló un poquito... Con como lo tomaron los medios... Dices... No mames... O sea... Que chingados están haciendo... De que año es este... Este directo... Este... Este video... Es de hace 3 años... O sea... En el... 2019... 2020... Más o menos... Más o menos... Y es... Y es... Prácticamente del mismo tiempo... En el que el servidor del DOOM... Estaba todo lo que daba... Pero... Que onda con esos güeyes... Pues... Quién sabe... Pintos vatos raros... Y no te ha dicho nada el Derker... O sea... De que... Este... No... Ya no pienso así o algo así... O sea... Aparte de lo que le dijo Plutonic... Mira... Quien... Quien... Quien reaccionó primero... A este... A este directo... Fue Plutonic... Y Plutonic... Antes de hacer la reacción... Primero le... Le avisó a Derker... Le dijo... Mira... Voy en... Voy a... Voy a reaccionar a este directo... De todas las pendejadas que dices... Te doy la oportunidad... De que entres al directo... Y de que tú mismo expliques... Qué pedo... Y Derker le dijo... Ah... No... Gracias... La neta es que ya no pienso así... Y se perdió... ¿Se disculpó o algo? Que yo sepa... No se disculpó... Que ese güey... No sé... La caga mucho también... Hace rato andaban diciendo que leyó... Historias de Sofilia en vivo... Y el güey creo... No estoy seguro... Pero creo que dijo como que no... Este... No es culpa mía... Es de los güeyes que... Me envían esas cartas... Y muy probablemente... Me lo envían desde correos inventados... O algo así... Pues... Pues fíjate... Yo ya... Yo ya hablé de eso... En un directo... De hecho ya hasta la subí a YouTube... Porque fue lo que hizo... Tenía como que una... Una sección... Un directo... Donde reaccionaba a cartas o correos que le mandaban... Donde eran... Eran... Pues... Experiencias bien pinches... Creepies... Donde hablaba hasta de... De abuso... De Sofilia... De... De... Incesto... Y no sé qué tal... Una cosa bien pinche densa... Y él... Y pues la gente le dijo... Güey... No mames... ¿Por qué estás hablando de eso? Y Derker... Pues básicamente dijo... No, no... No es mi culpa... Es la culpa de los que me mandan... Este... ¿Cómo se llama? Me mandan... Los... Los correos... Y entre... Y... Entre uno de esos directos que hizo... Le mandó... Su historia... El horror cósmico encarnado... Quien tú ya sabes quién... Sí, ya sé quién es... No lo quiero mencionar... Le mandó... Le mandó su experiencia... El Derker la leyó... Y ese güey... Se puso frenético en Twitter... El güey se puso como loco... Y empezó como... O sea... El güey lo sintió como una... Como una validación... Y empezó a decir... Me lo suena claudiendo... Sí... Y el güey estuvo... ¡Ah, no! Sí... Y empezó a etiquetar gente... A decir... Miren...